Arrense, se está haciendo el refrito de Las Juanas, ¿ok? Las Juanas es una telenovela que se hizo primero en Colombia y que muchos recordarán es un súper, súper clásico y se hizo hace muchos, muchos años y de ahí se hicieron otras versiones. Por ejemplo, la versión de Azteca se hizo años después con Fernando Luján que tenían el encaso, mira, Marta Higareda, Ana Cerradilla, o sea, era un repartazo. Años después se hace también la marca del deseo, ¿ok? La marca del deseo se hizo también esta en Colombia porque hay una marca en la historia que tienen las protagonistas con su papá que yo creo que por eso le llaman la marca del deseo, ¿ok? Y que en Las Hijas de la Luna era una medialuna o algo así. Ajá, algo así. Y luego, Hijas de la Luna, que se hizo hace muy poquito en Televisa que fue muy fea novela, la verdad. Ahí yo creo que lo único que ganaron fue el romance de Michelle con Danilo Carrera porque la novela fue muy fea. Estaba también... Que por cierto, ya desmintieron, ¿no? Que tenga COVID. Ah, sí, Michelle no, no tiene COVID. No tiene, no tiene, no tiene. No tiene, no tiene. No tiene, no tiene, no tiene. Y entonces, Las Hijas de la Luna se hizo también hace, hace muy poco. Pues se está haciendo este formato, esta historia en formato de serie, ¿ok? Es una telenovela. O sea, La Casa de las Flores es una novela. Estamos de acuerdo. Y esto se hace en formato serie y es Las Juanas. Pero las cosas no para ahí, chicos. Yo les tengo el elenco. ¿Cómo ves? Pues suelta, escupe Lupe. Ay, mira, mira, es que dices, pero ya, ándale, vas. Pero, ¿cómo vas? Bueno, una de las protagonistas la estamos viendo justamente en la pantalla. Ella es una de las protagonistas y se llama Oca Giner. ¿Ok? Oca Giner es una de las... Las protagonistas. Luego también está Carlos Atié. ¿Ok? Carlos Atié también está en esta historia. Él es otro de los protagonistas. Y también está Renata Notni. Como muy juvenil la historia, ¿no? Claro. Renata Notni es la... Es otra de las protagonistas. Yo creo que una de las que más se pueden, este... Puedes mencionar porque tiene una carrera, la verdad, muy, ¿cómo se dice? Muy importante. Dicen que Oca Giner estuvo en citas ciegas. ¿Ok? Y el papá de las Juanas va a ser Carlos Ponce. En la versión de Hijas de la Luna fue Omar Fierro, ¿no? En la versión de Azteca fue Fernando Luján. Ahora va a ser Carlos Ponce. Ya se está grabando en México. Parece su abuelo más bien. Parece Moisés ahí. Ya se está grabando en México. Ya están grabando esta historia. Ya...